Parle a Venezuela que el sector de higiene personal ocupa el 1% del Producto Interno Bruto y esta planta, Colgate Palmolive, tiene el 0,3% de esa producción, que es una planta muy importante en cuanto a lo que es el consumo y los bienes que se le suministran al venezolano para su higiene personal. Me acompañan en esta ocasión el presidente de Pequibén y Autoridad Única en Materia Industrial para el Estado de Carabobo, Saúl Amelías. Me acompaña el presidente de Colgate Palmolive, el amigo Rubén John, los viceministros Farías, viceministros Herrera. Y bueno, como les decía yo, es una planta que tiene ya, Colgate Palmolive tiene aproximadamente unos 70 años en el país. Es una planta que tiene una infraestructura alrededor de unos 77 mil metros cuadrados y que produce, tiene una producción mensual de aproximadamente 9.500 toneladas en producto de higiene personal. Una planta con una gran penetración, ocupa un 25% del mercado nacional y que bueno, es tradición en los hogares venezolanos. Nosotros hemos tenido aquí, bueno, una grata sorpresa, ya que esta es una planta que ha aumentado su producción en los últimos, desde el año 2012 al año 2013 aumentó un 6% y en lo que va del 2014 ya lleva ese mismo porcentaje de un 6%. Así que están produciendo a mayor cantidad lo que se quiere y es precisamente la política, el impulso que el presidente Nicolás Maduro quiere darle en esta segunda fase de la ofensiva económica. Ahora bien, nosotros evaluamos pues algunos problemas que ellos están presentando, un problema de, bueno, más que todo es el tema de materia prima, hay algunos químicos que tiene que suministrar a Pequibén, pronto Saúl Amelía nos va a dar aquí una explicación del proceso, es técnico, él es ingeniero químico, sabe muy bien de todo el proceso que se hace acá en la planta Palmolive, tiene también algunos problemas de divisa, aunque ya el presidente del SENCO, el ministro Alejandro Fleming, me informó que le había cancelado lo pendiente el año 2014, aproximadamente unos 4 millones de dólares, es decir, para suministro todo esto de materia prima. Hay algunas otras materias primas que son transversales, que están en la cadena de producción, que ya estos han sido solucionados en, bueno, en una de las acciones que ha tomado el gobierno bolivariano y revolucionario que preside Nicolás Maduro en la segunda etapa de la ofensiva económica, que como es la cancelación de aquellas liquidaciones hasta 10 millones de dólares, tienen muchas empresas que le dan materia prima que ya le fue cancelado esa cantidad, eso va indudablemente que a mejorar estos niveles de producción. Ahora Saúl, tú que eres ingeniero químico y formas parte de toda esta actividad, de la ofensiva económica y como autoridad única acá en el Estado de Carabobo, para el sector industrial, pudieras adelantarnos, hablar un poco sobre cómo ves este tema, cómo ves el tema de la ofensiva, cómo ves el impulso de la industria en el Estado de Carabobo, donde está representado casi el 60% de toda la industria de Venezuela. Bueno, muchas gracias, ministro. Sí, fíjense, para nosotros fue una reunión muy buena, estuvimos conversando con la directiva de aquí de Colgate de Palmo Olive. Como ustedes saben, yo presido una empresa del Estado que es Pequibén Petroquímica de Venezuela, y bueno, los productos que produce la petroquímica de Venezuela son transversales en todas las industrias. En este caso, nosotros suministramos materias primas básicas, como la soda cáustica líquida, también suministramos resinas plásticas, que son muy importantes para el desenvolvimiento de las plantas, y algunos otros productos que suplen algunas empresas nuestras mixtas y filiales, como el caso de Tripoliven, que también suministra el tripolifofato de sodio. Y la reunión, pues, sirvió para revisar todos los temas pendientes con Colgate. Hay una serie de retrasos allí con unas materias que ya hemos evaluado. Como lo acabas de decir, la planta ha incrementado su producción en los últimos años, quiere decir que el consumo nacional ha aumentado. Aquí se producen productos importantísimos como la crema dental, como el detergente en polvo, detergente líquido, suavizante, jabones, y en todo esto la industria petroquímica interviene. Es muy importante también que el pueblo sepa que estamos trabajando, pues, la empresa privada, la empresa del Estado, y que tenemos que trabajar todos juntos. Y que aquí en el Estado Carabobo, en el Estado Mayor de la Ofensiva Económica, pues, estamos trabajando con todas las empresas del Estado. Hacemos un llamado a todas las empresas de aquí del Estado Carabobo que se inscriban en el portal y que nosotros vamos a visitarlas una por una de forma de revisar sus problemas y el gobierno nacional, junto con el gobierno regional y, evidentemente, de la mano del sector privado, vamos a resolver las coyunturas en las cuales nos encontramos. Y cuenten ustedes, los industriales del Estado Carabobo, que los problemas se van a ir resolviendo poco a poco y que, bueno, así como Colgate Balmolive, que es un ejemplo a seguir, porque es una empresa que ha aumentado su producción, la invitación es a que aumentemos la producción, a que lleguemos a los niveles máximos y que aumentemos capacidades. Ministro. Sí, muchas gracias, Saúl. Pero fíjense, aquí hay un gran recurso, que es el recurso humano. A mí me gustaría conversar con uno de los amigos que forma parte, bueno, de esta línea de producción, que nos hables un poco, ¿no?, nos expliques cuál es tu trabajo, nos digas cómo ves el impulso, cómo ves las acciones que está tomando el gobierno bolivariano para impulsar la producción y apoyar las empresas que, así como Colgate Balmolive, bueno, hacen sus productos acá y se los dan a los, le dan sus bienes, su producto terminado al pueblo de Venezuela. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Zapata. Soy trabajador de la empresa Colgate Balmolive. Como podemos observar, esta es una empresa bastante estable. Nosotros somos un equipo de trabajo bien unido. Nos comprometemos con la labor de producir cajas todos los días. Es una empresa que nunca nos hemos parado, siempre hemos estado trabajando. En estos momentos agradecemos la presencia del ministro y el apoyo que le están aportando a las empresas privadas, en este caso Colgate Balmolive. Es buena la visita que hace en estos momentos, debido a que pueden observar el funcionamiento al 100%, no digamos al 100%, pero al 90% de todas las máquinas. Uno que otro detalle, pero siempre una producción continua. Ese avance que se ha venido mostrando con respecto al material y la demanda de material como tal, la empresa Colgate Balmolive se ha sabido mantener y de esta manera tratar de mantener el stock en los anaqueles para que el pueblo goce de todos los productos que producimos aquí en Colgate Balmolive. Muchas gracias, amigos. La voz sabia, la voz del pueblo, ¿no? Esto es un reflejo, pues, de cómo está el espíritu de cuerpo, la motivación que existe acá en Colgate Balmolive. Nos acompaña también el amigo Rubén. Rubén Young, que tiene muchos años al frente de esta gran planta. Una planta, como decía yo, tiene el 25% del mercado en materia de higiene personal. Una planta que aporta el Producto Interno Bruto, pero que va más allá de eso. Esto es una planta que llega a todos los hogares venezolanos porque produce quizás dos productos que son banderas del venezolano, que es la crema dental y el jabón de tocador, ¿no? Una planta que tiene una penetración del 92% en materia de crema dental y tiene un 50% en lo cuanto a jabón de tocador. Háblanos un poco, ¿cómo ves todo este proceso? ¿Cómo ves, bueno, este impulso que le está dando el gobierno bolivariano y revolucionario del presidente Nicolás Maduro, el mensaje que le está mandando usted a los empresarios? Es una Venezuela productiva, una Venezuela que es la única manera que tenemos cómo crecer y cómo demostrarle al mundo que aquí se hacen productos de calidad y de muy buen... Bueno, y que lo usa no solamente el pueblo de Venezuela, sino también con capacidad de exportación. Gracias, ministro Cabello. En Colgate-Palmolive nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos podido construir aquí en Venezuela. Pero esa construcción y ese compromiso con el país se demuestra precisamente con lo que ustedes ven, una inversión en planta, en producción, no solamente allí también, pero en personal y capacidad humana. Hoy nos encontramos aquí trabajadores, sindicatos, delegados de prevención, técnicos, gerentes, supervisores, todos trabajando en conjunto para abastecer al mercado nacional de los productos que el ministro Cabello ya mencionó. Estamos comprometidos con ese abastecimiento, nos sentimos orgullosos con lo que hemos hecho aquí y estamos haciendo aquí en Venezuela. Tenemos 70 años en Venezuela y esperamos estar 100 años más. Bueno, ustedes han podido escuchar las palabras del empresario, el presidente de la empresa, las palabras de los trabajadores, los cuales nos acompañan acá con nosotros. Ha sido una reunión, verdad, bien fructífera, una reunión que nos deja muy satisfechos. El hecho de que esta sea una empresa que está creciendo, donde ha habido una gran campaña mediática, donde se ha dicho que nosotros, que el gobierno bolivariano no apoya los niveles de producción, no apoya a los empresarios. Bueno, yo creo que esta es la mejor manera de montar esas mentiras. Es una empresa que ha crecido 6% de manera continua en los últimos dos años y aquí estamos mostrándolo. No lo estamos diciendo, sino que lo estamos mostrando. Tiene 27 líneas de producción y adicional a eso, me informaba el amigo Rubén que ellos tienen un proyecto de ampliación en el municipio de San Diego, donde ellos van a crecer aproximadamente con unos 30 mil metros cuadrados más, donde van a instalar unas máquinas. ¿Para qué? Para seguir produciendo bienes de consumo y bienes terminados y sustituir las importaciones. Nosotros por nuestro lado continuaremos desplegados en el marco de la ofensiva económica, continuaremos informando al pueblo de Venezuela y por ahora devolvemos el pase a los estudios. Bien, gracias amigo. Eran palabras del ministro José.